Pero quiero que me llamen las mujeres ahora mismo que han bajado los estándares y han reconocido que, por ejemplo, decían antes, yo jamás saldré con un tipo bajito así como Jaro. Tiene que ser un tipo bien alto. Ya pasaron los años y se dan cuenta que los altos están para ti. O sea, ok, más nunca voy a salir con un cubano, más nunca voy a salir con un gringo. Y de repente bajate estos estándares. Yo conocí un mecánico y pues nunca pensé que me iba a gustar una persona que sea un mecánico. No es por nada, sino que pues yo siempre he tenido cierto estándar. Pero resulta que ya yo tengo 35 años, la calle no está tan fácil. Y bueno, después de los 30 años, las mujeres a veces tienen que bajar sus estándares, no hay de otra. Tú has sentido así que las mujeres te han discriminado a ti antes cuando tú le dices soy mecánico, en vez de decir soy abogado, soy doctor. No, no, por nada. Sin embargo, siempre quieren que las arreglen en el carro y siempre tienen problemas y andan con transportation. Esas son las que no las miro. Sí, no, porque las chicas no las miro, escucha eso. Si tienes un carro viejo, olvídate que conmigo no vas a salir. Tienes que tener un carro nuevo para no tener problemas y no tener que arreglarte el carro. Por ejemplo, Gina siempre dijo que nunca saldría con uno menor de 25. Y ahora cuánto tiene el tiempo, 23, 24. Felicidades, Gina. Coronaste, Gina, coronaste. Eso es colágeno, 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 Gina. ¿Alguna vez has dicho o has hecho algo del cual luego te arrepientes? Si este es tu caso y te lo quieres sacar del pecho, este es tu momento. En el show de Enrique Santos llega La Confesión. Buenos días, Enrique. Pues nada, sucede que yo conocí un mecánico y pues nunca pensé que me iba a gustar una persona que sea un mecánico, no es por nada, sino que pues yo siempre he tenido cierto estándar. Pero resulta que ya yo tengo 35 años, la calle no está tan fácil. Y bueno, después de los 30 años, las mujeres a veces tienen que bajar sus estándares, no hay de otra. Yo lo que quiero saber, ¿por qué discriminabas los mecánicos antes? ¿Por qué ahora los 35, el mecánico sí y antes cuando eras más joven no? Bueno, pues cuando estabas más joven, tú sabes que hay más variedad, hay más oportunidades. Ya uno pasa en los años y es triste, pero es cierto, pasan los años y ya a uno no lo miran igual. La verdad es que antes yo veía eso de las manos todas sucias, llenas de grasa y ese olor como una cosa cochino. Pero bueno, ahora ya lo estoy viendo con otros ojos. Aparte que me doy cuenta que hoy en día los mecánicos ganan su buen dinero, tienen su beneficio. O sea que no está tan mala la cosa. Uno después de los 30 años, la verdad es que también coge más cabeza y empieza a ver otras cosas. Oye, no, y aparte que si tienes un novio que es mecánico, él mismo te puede cambiar el aceite. Tienes razón, Enrique. Y falta que me hacía un buen cambio de aceite. Ok, bueno. Qué bueno que te encontraste ese mecánico, no lo discrimines más y ya tienes tu problema resuelto. Hay 844 y ese, Enrique, ¿qué opinas de esto? Y que nos llamen los mecánicos, también se han sido discriminados también por su profesión. Y yo creo, Gina, aquí lo que, escuchándolo a ella, yo creo que no es que la mujer baja los estándares después de los 35. Bueno, puede decir que lo baje, pero es que la mujer, tanto como el hombre igual, cuando uno es más joven está buscando una cosa distinta de cuando ya uno es adulto, ¿sí o no? Es que depende, los estándares a los 20, a lo mejor te estás fijando en el dinero, en el look que tiene el chico. Más adelante te das cuenta que por más bonito carro que tenga, por más reloj bonito, pero si no te llama, no te atiende, no eres una prioridad los fines de semana. Porque yo entiendo, muchos hombres están para el negocio, están para el dinero y está muy bien porque es lo que buscan las mujeres, ¿verdad? Ah, pero no me llama y se me desaparece los sábados. No, yo no quiero una relación así. Yo tengo que defender lo mecánico aquí, Enrique. Espérate, espérate, Jaro, porque tú eres mecánico y te toca a ti. Claro que sí, pero quiero que me llamen las mujeres ahora mismo que han bajado los estándares. Y han reconocido que, por ejemplo, decían antes, yo jamás saldré con un tipo bajito así como Jaro. Tiene que ser un tipo bien alto. Ya pasaron los años y se dan cuenta que los altos están para ti. O sea, ok, más nunca voy a salir con un cubano, más nunca voy a salir con un gringo. Y de repente bajaste tus estándares. No, no, no. ¿Por qué? Yo creo que amplías tus estándares, amplías tu abanico de posibilidades. Desperate time, desperate measures en inglés. También, también. Que nos llamen todas las personas que han bajado los estándares. ¿Y por qué? 844-YES-ENRIQUE, su pareja. ¿Te diste cuenta que antes no te hacía caso y de repente bajó sus estándares y salió contigo? ¿Y por qué? Y te lo ha confesado a ti también. 844-YES-ENRIQUE, 844-937-3674. Before we go with Ozzy, Harold, quiero que tú defiendas a tu gente porque tú eres mecánico de aviación. Mira, te digo una cosa. El mecánico, sí. Vaya que tenga la mano sucia, vaya que tenga... Sus callitos. Que sus callitos... Defend your man. La mano, como le dice, la mano rústica. Pero no todos los mecánicos son así. Tú sabes, yo me hacía mi manicure, mi pedicure, mi cosa para tener la mano limpia cuando va a salir de noche. Vámonos, claro. Harold, tú eres un mecánico fino. Vámonos con Ozzy. Metrosexual, metrosexual. Yes, yes. Bueno, si esa... ¿Todavía se usa esa palabra? Sí. Ok. Ozzy, buenos días. Buenos días. Buenos días a todo el mundo ahí. Me encanta su programa. Lo oigo todos los días. Hasta el trabajo. Tengo el radio encendido y siempre lo estoy escuchando. Me encanta ese show. Bueno, mire, yo soy mecánico desde hace como 20 años. Soy una persona muy limpia. Nunca he tenido una barba. No facial hair. Nunca. Siempre ando bien peladito. Trabajo con guantes. No me ensucio las manos. Siempre estoy perfumadito. Estoy siempre bañadito. No, yo trabajo en la mecánica y he estado trabajando en la mecánica por muchos años. Soltero o casado. Vamos al punto. Vamos al punto. Las chicas se caen encima. Permiso, permiso. ¿Puedo meter yo la cuchareta? Ay, ay, ay. Adelante, chumalady. Un mecánico que trabaja con guantes así tan fino como tú. Tú eres un mecánico, ¿qué, mi hermano? No, no, no. Tranquila, bájale, bájale. No, he's a smart one. Mira cómo se ríe. Si tú quieres, te llevo a salir por ahí, chumalady. Te enseño la mecánica mía, de verdad. No sabes lo que te metes. Azzy, ven acá. Pero tú has sentido, Azzy, que las mujeres te han discriminado a ti antes cuando tú le dices, soy mecánico. En vez de decir, soy abogado, no soy doctor. Por nada. Sin embargo, siempre quieren que las arreglen en el carro y siempre tienen problemas y andan con transportation. Estas son las que no las miro. Sí, no, porque las chicas están que no las mira. Escucha eso. Uno carro nuevo. ¿No estás interesado en las chapeadoras, entonces? No, no, no. Chapeadoras. Si tienes un carro viejo, olvídate que conmigo no vas a salir. Tienes que tener un carro nuevo para no tener problemas y no tener que arreglarte el carro. Eso explícanos. Tú sales con mujeres que tienen carro de qué año para adelante. No, tiene que ser dos mil dos, dos mil tres, dos mil veinte, pero nada, no carro viejo, no transportation. O sea, tú sales con una que tiene que tener todavía garantía que tenga menos de cincuenta mil millas. Claro, claro, siempre carro nuevo, que tenga garantía y que a lo mejor hasta el carro eléctrico, en ese caso. Oh, candela. Gracias, Azzy. Vámonos con Catherine. Buenos días, Catherine. Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Adelante. Escuchaste la confesión de esta oyente que dice que bajó sus estándares, ahora está saliendo con un mecánico. Cuando ella toda su vida dijo que jamás saldría con un mecánico, dice que las mujeres bajan los estándares después de los treinta y cinco años. ¿Estás de acuerdo? No creo. Buenos días, muchachos. No, no creo, porque creo yo. Yo pienso como dice Gina. Yo después de los treinta y cinco, uno ve la vida de otra forma, otra perspectiva, como le dicen, porque es que es diferente. Ya uno tiene más experiencia y yo, al contrario, yo no he bajado mis estándares. Yo no importa que sea mecánico o lo que sea, todo depende. Todo depende si la persona te gusta, pero no es que se baja. Yo, al contrario, yo creo que subo porque yo no me conformo con cualquier cosa. Oh, ok. Ok, pero. ¿Dillete? Yo tengo cuarenta. Yo tengo cuarenta y no me conformo con que soy soltera, pero no me conformo con cualquier cosa. Y que yo te he dado, pero nunca, no eres conformista, bien, pero nunca, nunca has bajado tus estándares donde en un momento de tu vida dijiste jamás saldría con este tipo, este clase de tipo y de repente ahora las cosas han cambiado. Nada. Oh, no, 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 no. Por ejemplo, Gina, por ejemplo, Gina, por ejemplo, Gina siempre dijo que nunca saldría con uno menor de, menor de veinticinco. Ay, no, 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 no me digas eso. ¿Cuánto tiene el tiempo? Veintitrés, veinticuatro. Felicidades, Gina. Coronante, Gina, coronante. Eso es. Colágeno, 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 Gina. Tengo que... Y él, Enrique, Gina va a confesar algo a continuación también. Quiero escuchar qué vas a confesar, Gina, y qué estándar bajaste tú. Si nos acabas de sintonizar, una oyente nos confesó esta mañana y dice que ella bajó sus estándares, dijo que jamás saldría con mecánico y ahora la cosa cambió. Pero resulta que la calle no está tan fácil. Sí, la verdad es que antes yo veía eso de las manos todas sucias, llenas de grasa y ese olor como una cosa cochino. Pero bueno, ahora ya lo estoy viendo con otros ojos. 8-4-4. Y es, Enrique, quiero saber si tú alguna vez has bajado tus estándares. Y que llamen los hombres también, si han bajado los estándares también, porque eso pasa también en el caso de los hombres también. Y ahora hay que decir, perdóname. No, como es, si alguna vez... Dije que nunca iba a salir con un mecánico. ¿Cómo sería, Extreme? No, no estoy diciendo eso. ¿Y alguna? Enrique, Gina Ulmos dice que tiene también una confesión esta mañana. Gina, ¿tú has bajado tus estándares? Mira, lo hice, lo hice. Digamos que amplié mis posibilidades, ¿verdad? Amplié de tu search. Exacto. Visualmente me gustaba. Pero ¿qué pasa? A la hora del billete, pues él ganaba quizá yo creo que una tercera parte de lo que yo gano. Y al principio pensé que eso no iba a ser problema. Pero ¿sabes qué pasó? Que los tipos, varios, y hay mujeres que me darán la razón, se acomplejan cuando no están a tu nivel ni profesional ni económico, Enrique. Entonces, era un problema y el tipo era un acomplejado. Gina, la sugar mama. No, al revés, Harold, al revés. Ella no quería. O sea, ¿a ti no te molestaba? A mí no me molestaba. Él tenía su trabajo, tú no lo mantenías. No lo mantenías, pero simplemente él se acomplejó porque tú ganabas más que él. Gano, exacto. 8-4-4, y es Enrique. Vámonos con Catherine. Buenos días, Cathy. ¿Tú has encontrado que alguna vez en tu vida tú has tenido que bajar tus estándares? No tengo a Catherine. ¿Dónde está Catherine? O sea, fue Catherine. Vámonos a Sarasota. Ahí está, is it Janney? Janney. Hello, Janney. You never know what you're going to get. Life is like a box of chocolates. ¿Tu esposo trabaja en la construcción? Yes. Correcto. Okay. Correcto. Are you ashamed? No, yo creo que esa señora... No, no at all. Oh my God, no. Al contrario, you have to be open-minded. You know? Okay, of course, of course. Pero yo creo que esa señora no podía conseguir, imagínate, tanto buscar y ser bien picky. No encontraba y eso, lo mecánico, o ya sea en construcción, lo que tú trabajes, si tienes un trabajo honrado y ganas bien. No, no creo que tenga que ver en la relación. Al contrario. ¿Dónde están los sentimientos? Como dicen, you know? Pero vamos a hablar, claro, hoy la gente vive en el que dirán, ¿no? Y viven a través del lente del Instagram. Así es. Entonces, mucha gente no quiere como, oh my God, qué pena que se enteren de que estoy saliendo con alguien, un abañil, un mecánico. You know, it's ridiculous, Harold. I think lo que pasa es que el mecánico tiene la mala forma de siempre tener, you know, bajo sudor. Su aspecto. En la mano sucia. Y también que el mecánico guarda muchas cosas en su casa. Un ejemplo. Describe yourself. No, no. Experiencia propia. Adelante, Harold. Si hace falta un tornillo, yo lo tengo. Si hace falta una herramienta, yo la tengo. Yo tengo muchas herramientas. Y te faltan muchos tornillos. El mecánico tiene fama, así como Harold, de tener muchos tarecos en la casa. Pero es verdad. A la hora de resolver una cosa, Harold y todos los mecánicos saben resolver. Se rompe una máquina. Es eficiente salir con un mecánico, alguien que sepa de ese tipo de cosas, que sepa reparar cosas. Gracias por llamar, Gianni. Dime, Gina. Miren, chicas. Realmente, o sea, ¿para qué te quieres un doctor, un abogado que se te va a perder los fines de semana, que no eres su prioridad, que es un mentiroso y un infiel, que eres una persona responsable? Gina, ¿eso no son todos los doctores? ¿Tú has tenido experiencia? ¿Qué doctor has ido a ir con? No, no, no. Estoy hablando en general. No, no, o sea, chicas, queremos un hombre comprometido y que esté listo para una relación. ¿De qué te sirve que el tipo tenga billete? Gina, quiero saber, ¿qué pasó con el doctor Isa? ¡Cállate! Es doctor, maneja un Porsche, tiene un yate y no fue suficiente para ti. No, 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 tengo que defender a mi doctor. We don't cross tribes. ¡Oh! We don't cross tribes. ¿Qué es eso, Julio? Y aparte el territorio. Sí. Es como los Seminoes y los Mikusukis. Bueno, mira, si viene de a pie de Nicaragua a Estados Unidos, tiene que pasar por México. Vámonos con Henry, en el Doral. Buenos días, Henry. ¿Cómo estás? Work's at a tire shop. Ok, tú cambias, tú trabajas con neumáticos, o sea, con las gomas. Tires. Ah, sí, yo trabajo en el San Clos, en el departamento de goma atrás. Y ahí yo siempre estoy con las manos sucias, como tú dices. Me pongo guantes a veces, pero a veces con las manos sí, que es más fácil para trabajar. Y llegan a cambiar goma o a echar aire allá atrás, si quiere el aire. Y a veces me miran con desprecio. Y otros días vienen, ay, bien sumisa la misma mujer. Ay, pero me hace falta que me mires, que me ayude. Y como nosotros no podemos aceptar propinas, ¿verdad? No, no, no. Siempre nos quieren dar algo. Claro. Cuando nos dan, a veces no tienen dinero y me dieron un pomito de, a ver si estoy tarde para las manos. Eso me causó una gran... Oh, Dios. ¡Hand Sanitizer! Te regalaron un hand sanitizer. Sí, pero yo... Ay, no tengo nada, pero mira esto, para que te ponga las manos. Y dije, pero ella me vio cara de sucio, ¿o qué? ¡Oh, Dios! Oye, pero te quiero oír de nuevo. ¿Cómo que te reclamaban, Henry, las mujeres? ¿Cómo es? Ay, es que yo no tengo nada, no tengo nada que darte, pero mira, coge. No, no, esto está fuera de liga. ¿Cómo es? All right, Henry. Saludos para Henry y toda la gente ahí del Sam Club. Ay, ay, es que yo no tengo nada, no tengo nada que darte, pero mira, coge. Ay, es que yo no tengo nada, no tengo nada que darte, pero mira, coge. 8, 4, 4, yes, Enrique, 8, 4, 4, 9, 3, 7, 36, 74. Estamos hablando de personas que bajan sus estándares después de cierta edad. Supuestamente, según esta oyente nuestra, después de los 30 años, la mujer baja los estándares como hizo ella. Dijo que nunca saldría con un mecánico y ahora está saliendo con un mecánico. Bajó los estándares, según ella. 8, 4, 4, yes, Enrique, sigue opinando. Hey, ¿te gustó? Bueno, sigue viendo. Tú puedes dar a este video acá, puedes reír, puedes llorar, te vas a enterar de un montón de cosas. Suscríbete y dale a la campanita para que te lleguen los alerts. La próxima vez que yo suba un video es gratis.